¿Estás listo Drian? ¿Estás listo Drian? Por allá atrás las cámaras. ¿Estás listos? ¿Estás listo? ¿Estás listo Drian? Bueno, comenzamos la conferencia de prensa, buenas tardes a todos los que están presentes, medios de comunicación, en especial el jugador Iwana Karina Álvarez. Para comenzar con la conferencia le damos la mano, nombre y medio, para hacer alguna pregunta comenzamos con Jessica. Adelante Jessica. ¿Qué tal está Jessica? Ahora para los deportes, básicamente es cómo se encuentra el equipo, los resultados que han sido queridos, pero cómo se encuentra el equipo? ¿Cómo se va a pasar? Muy buenas tardes Jessica primero. Y el equipo se encuentra bien, la verdad, el equipo muy bien anímicamente y nosotros sabemos que los resultados nos han dado por falta de suerte, porque hemos jugado bien, hemos jugado muy bien, hemos dominado casi todos los equipos que hemos jugado, pero más que nada es suerte ya, ¿sabes? Y nosotros sabemos que con un gol que caiga, de ahí se nos va a abrir todo. Soy Luis? hacer lo que estamos haciendo la verdad hemos trabajado muy bien el equipo está parado muy bien está jugando muy muy bien porque como te digo si cae el gol se va a abrir todo para nosotros y es lo que esperamos un alivio ya para mí no ha notado hace rato que no ha notado pero más que nada decepcionado por la derrota por el bate no tuvimos el resultado que queríamos en parte mía feliz por el gol pero no tuvimos el resultado y sí entrenamos mucho los tíos libres en general trabajar Miguel me ha dado la confianza y yo no más trabajo como todos mis otros compañeros y gracias a Miguel me dio la confianza y se pudo el gol en tema de MLS es lo que hemos visto más jóvenes que vienen en el pasado pero en estos últimos años vamos a hacer más jóvenes de MLS viniendo a México porque hace unos años era la inversa no, yo digo que sí la liga para mí siempre ha sido mejor la liga mexicana y siempre lo ha dicho están cercas pero para mí siempre ha sido mucho más grande la liga mexicana de nombres y todo yo digo que jugar les gustaría venir a jugar acá No, como dije a Jessica el equipo se encuentra muy muy bien estamos muy pegados todavía vi que salieron unas cosas pero es parte del fútbol la verdad siempre va a ser cosas así pero el grupo está muy unido y van a ver que cuando salgan los resultados vamos a estar más unidos que nunca la primera hemos visto como poco a poco Miguel te va llevando te va dando esa confianza de ser titular te recuerdo que cuando estabas en el mercado se matan por la iglesia en las quebra es uno de los mejores talentos jóvenes que te he visto que has trabajado desde ese anago hasta la fecha que poco a poco como ha sido en el Galaxy si estaba muy joven no pensaba más en lo de allá vivía el día a día que ahora no es así la verdad cuando llegué acá te cambia de mentalidad estaba en casa estaba cómodo ahora te cambia sabes y llegué acá y los preparadores físicos Miguel y todos me dieron responsabilidades y la verdad me están ayudando me están cambiando mucho mi carrera oye preguntarte también ahora ya lo decía que no es un partido de visita ¿cómo enfrentar a este equipo y quedarse cuando sí es un equipo porque éxito es un equipo si es algo que queremos mejorar nosotros mismos en el equipo ganar de visita mucho más cambiar eso que Cholo no puede ganar afuera tenemos que ganar afuera y jugar el mismo como salimos acá en casa salir allá pero no con el pobre ¿el tema de expositar los tiempos y las putas y tratar de evitar una multa de nueva cuenta? sí eso queremos que no se hagan multados pero más allá tratar de hacer los máximos puntos primero queremos meternos al guía es lo principal y después ya la multa y si citamos muy enfocados en eso y si sale como queremos salir vamos a lograr todo decir eso como estaba comentando Jessica decir la verdad el grupo está muy unido y si no la frustración se se nos quita por lo mucho que está unido el equipo y si trabajamos y la enfrentamos y si ahorita esta semana estamos enfocados en San Luis y si no se nos da pues enfrentar la siguiente semana y así la verdad es lo que el grupo está muy unido bueno bueno porque la conferencia muchas gracias a todos por último me regalas una foto de pie ya ya